Música Se ha creado lo que vais a ver, que esperemos que os guste, porque está hecho con mucho cariño y desde la propia naturaleza. Cinco años y me gusta coger conchitas en la playa, pero cuando no hay conchitas, no hay a playa. Me llamo Eli, tengo cinco años y me gusta jugar con los que vamos de ahí. Música 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 Cufruire ¿Para estaré New Kids ¿Ve que pasa va a salir mal ¡Quequequeque Tienes la llamada porque es el primer día. Tienes la llamada.